Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Jorge Antonio Sánchez Pérez, conocido como Tony Sánchez, y soy el presidente del Consejo Nacional de Juntas de Salud. Mucha gente, ¿qué es el Consejo Nacional de Juntas de Salud? Pues algo muy sencillo, ley 7852, que está vigente desde el año 2000, o sea, desde hace 22 años, en cada centro de salud que existe en el país, sea hospital o área de salud, hay una Junta de Salud que representa a todos los usuarios de los servicios de salud en cada uno de los rincones del país. Estas Juntas de Salud, como establece la misma ley, tienen tres ejes definidos, que es el mejoramiento de la salud, velar por todo lo que es los presupuestos, su desarrollo y los ajustes que se hacen en los presupuestos, y lo importante, la participación ciudadana. Ahora, refiriéndome a esto de participación ciudadana, hay un hecho muy importante que tiene un valor agregado, que yo creo que mucha de la población costarricense debe conocer, y es que después de las elecciones nacionales que se establecen para elegir el presidente de la República y sus ministros, los diputados de la Asamblea Legislativa y todos los componentes del régimen municipal, la única organización que tiene elecciones nacionales por medio de una ley son las Juntas de Salud. Estas elecciones nacionales se realizan ahora cada cuatro años, y le dan un nivel de representación a diferentes sectores de la comunidad. Tres de los miembros de las Juntas de Salud se eligen directamente por los asegurados. Dos de los representantes de la Junta son representantes de la parte patronal de las comunidades, y otros dos son representantes de las organizaciones sociales ProSalud. Y dentro de esto, pues entran también las asociaciones de desarrollo y todas estas organizaciones que tiendan precisamente a apoyar la salud en las comunidades. Ahora, pero todas tienen un componente por igual. Para ser miembro de la Junta de Salud se tiene que estar adscrito al área a la que se quiere pertenecer. No pueden pertenecer a esa Junta, los empleados administrativos, o los empleados que trabajen con la caja en esa área de salud. Por una cuestión, yo creo que normal, de conflicto de intereses y de libre representación de la comunidad, ¿verdad?, en esta. Ok. Agrego también que hace cuatro años tuvimos un movimiento de compañeros de todo el país que llevamos reformas a una normativa que estaba vigente y la llevamos hasta la Junta de Directiva donde fuimos acogidos y salió un nuevo reglamento que está vigente desde junio del 2022. En este reglamento ya se incluyeron algunos órganos que no existían para juntas de salud, como son los consejos regionales, que aglutinan a todas las juntas de salud de nuestra región. En el caso de la Central Sur, que pertenece a San José, ¿verdad?, tiene 31 áreas de salud instituidas entre hospitales regionales y las juntas de salud propiamente dichas. Bueno, además de eso también, este nivel de representación que nosotros tenemos nos faculta a ser mediadores o tenemos la capacidad de poder ser agentes articuladores entre las diferentes instancias que funcionen alrededor del tema de salud en una comunidad. Cito, por ejemplo, la institución como tal, pero también todo lo que es, por ejemplo, los gobiernos locales. A este caballero. Muchísimas gracias. A vos. Gracias, gracias, novia. Ok. Dentro de ser actores o articuladores, ¿verdad?, de cualquier acción a nivel de comunidad o a nivel integral en pro de la salud. ¿Qué significa esto? Bueno, es que la salud es una responsabilidad no solo de la institución, sino que es de toda la comunidad y todas las organizaciones que interactúan en las propias comunidades, como son los gobiernos locales, pero también otras instituciones como puede ser el PANI, Seguridad Pública, etc., porque todas tienen en algún momento algún rol determinado, ¿verdad?, con respecto a la salud. La salud se define en algunos temas como la salud de contención, pero también hoy en día se ha hablado, y el elemento más importante es la prevención de la salud como tal, la promoción por un lado y la prevención por otro. Hemos venido trabajando dentro de los órganos que tenemos, porque también, como mencioné, los órganos regionales, se crea el Consejo Nacional de Juntas de Salud, donde están representados los ocho presidentes, siete de las diferentes regiones del país y un representante de la red de los hospitales nacionales. Además de los ocho miembros de Juntas de Salud, forman parte del Consejo Nacional, el presidente ejecutivo de la institución, el gerente general. Perdón que te interrumpa. ¿Tienen algún vínculo? O sea, ¿es vinculante lo que ustedes decidan en las juntas con...? Cuéntenme. Sí, correcto. La ley, precisamente, bueno, la ley establecía originalmente, ¿verdad?, que la caja costarricense de seguro social, ¿verdad?, pues tiene que darle cabida y ponerlas en funcionamiento y darle todo lo que necesitaba. Bueno, ya en la reglamentación, en un principio, esa fue una de las reformas que pedimos, porque fue muy tímida, ¿verdad?, como que hubo miedo, ¿verdad?, de abrir este espacio. Presidía lo que representaba y en el primer reglamento decía que las decisiones de las Juntas de Salud no eran vinculantes para la administración y eso interpreció 20 años de trabajo de las Juntas de Salud. Nosotros logramos una modificación muy importante que fue acogida en la administración del doctor Macaya, ¿verdad?, por toda la Junta Directiva, donde el artículo 11 y 12 establece con toda claridad que las decisiones de las Juntas de Salud son recomendativas para la administración y que en caso de no aceptar las tienen 10 días plazo para contestar por escrito. ¿De por qué no? De por qué no, o lo referente. Entonces ya esto dimensionó de una forma diferente, ¿verdad?, la opción de las Juntas, porque se me olvida dentro de esto también de la ley uno de los factores más importantes es que nosotros somos criados como entes auxiliares de la caja en forma a tonore y curiosamente decía en alegoría lo que se decía que para el 25 de julio de la patria por nuestra libertad nosotros somos de la caja por nuestra voluntad y curiosamente es una fuerza humana muy grande. mayoritariamente en el pasado el 90% de las Juntas de la Salud la conformábamos personas adultas mayores pensionados, ¿no? Hoy en día la conformación que tenemos en la caja es muy diferente. En las pasadas elecciones, por ejemplo, nos dieron como resultados que en algunas juntas tenemos cinco muchachos que andan alrededor de los 20 años y tenemos cinco presidentes que no llegan a los 25 años de edad y tenemos entre 18 y 20 presidentes que andan en un rango de edad o sea que no supera los 35 años incluyendo dos miembros del Consejo Nacional y esto nos dice que realmente ha habido una variación en el sentido de la participación de las comunidades pero también dentro de la fuerza que nosotros tenemos como miembros de Juntas de Salud hay como unos 20 médicos hay como unos 20 abogados hay ingenieros, hay administradores, hay enfermeros pero vemos también lo que llamamos piso de tierra, ¿verdad? que somos los que eternamente hemos sido peloteros y dirigentes de nuestras comunidades, ¿verdad? y que la verdad que nos ha interesado mucho es el desarrollo de nuestra propiedad ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes hacen a la Junta? Bueno, eventualmente a nosotros varios temas nos preocuparon uno, el de primera atención, el primer nivel de atención a raíz de la pandemia se anuló totalmente lo que fue el primer nivel de atención y cuando digo se anuló es porque fue así, ¿verdad? la pandemia como emergencia capturó toda la... capturó, exactamente, esa es la palabra toda la atención y todos los recursos y lógico porque era una emergencia a nivel mundial, ¿verdad? hay consecuencias que todos conocemos bueno, pero aún todavía no hemos salido de la pandemia y si no es, si no hasta casi como hace dos meses como hemos comenzado en un proceso que hemos venido recuperando pero todavía hay muchas de las cosas que hemos perdido que no se han recuperado en las comunidades entonces esto nos llevó a varias cosas por ejemplo volvió a recrudecerse lo de las filas para obtener citas para los evaícenas mañana en el primer nivel, ¿verdad? pero no solo las filas comenzaron a aparecer también los opilotes de las citas, ¿verdad? gente que cobra y esto, tal vez en algunas partes de la gran área metropolitana puede hacer que no se registre al representativo aunque tiene elementos de seguridad porque mucha gente nos lo dice, ¿verdad? que cómo va a ser posible llegar a las tres de la mañana y exponerse a que lo asalten en el camino, en el tránsito para poder acceder a estas filas pero en las zonas rurales todavía tenemos problemas más grandes donde, por ejemplo, para veces llegar a mi centro de salud tengo que andar 20 kilómetros o más y tal vez a esas zonas no hay buses y entonces hay gente que paga sus carritos y todo y entonces tiene un costo y además de eso los que no pueden también entonces tendrían o sea, para capturar un campo ¿verdad? que pagar bueno, una de las cosas que nosotros estamos proponiendo es que haya ya y esto porque lo hemos probado en áreas de salud específicas como en el caso de La Jolita y como en el caso de Montedio que ocurrió a Bati San Juan San Diego que se puede solucionar ese problema y entonces es que se eliminen totalmente las filas de salud porque las citas como tal son un derecho asegurado no es nada que la institución está regalando entonces si es un derecho del asegurado es un deber de la institución y darlo de la mejor manera pero también estamos dentro de las propuestas que llevamos pidiendo una cosa usted sabía que cuando la gente llega y hace filas en la mañana si hay un guarda que le dice que no hay campo se van todo mundo o si llegan a la ventanilla y por ejemplo hay una fila de 30 personas y solo hay 10 campos los otros 20 se volvieron y no quedó documentado entonces nosotros estamos exigiendo que hoy en día toda la solicitud de cita que se deja por cualquiera de las formas sea documentada a través de la plataforma EDUS porque eso la verdad que no le va a dar a la institución una idea concreta exactamente de cuánto es la demanda real cuánto es la demanda satisfecha y cuánto es la demanda no satisfecha porque eso es lo que va a dar elementos para poder planificar realmente no solo por comunidades sino también por poblaciones crecientes cuántas son las necesidades reales de nuevos EBAIS o de nuevos sistemas de atención que vayan precisamente a dar esta solución necesaria esto que me está diciendo es una de las partes más importantes tal vez de que la población quiere escuchar soluciones lo de las citas pero también lo de las listas de espera para operaciones bueno, correcto también aquí nosotros estábamos aportando en ese mismo sentido en primera instancia una inquietud que habíamos tenido en casi todas nuestras comunidades lo de los especialistas no vamos a pasar todavía a la lista de espera porque la lista de espera es una suma de cosas no atendidas aún desde el nivel de especialistas que es un segundo nivel de atención de salud entonces claro nosotros comenzamos a hacer estudios en nuestras comunidades y pasamos a una cuestión muy interesante aún siento un derecho también el que tengamos una referencia y el que tengamos una atención con un especialista resulta que yo tengo que ir a la EBAIS para que sea el médico al que me refiera entonces el médico me dice Tomás aquí te estoy dando esta referencia yo tengo que pasar de la secretaria de EBAIS para que me ponga el nombre ir a la dirección del área para que ahí la autoricen y muchas veces tengo que dejarla y volver días después para que me la dejen bueno una vez que la tengo en mano yo tengo que irme o a la clínica o al hospital donde corresponda esa referencia a llevarla y resulta que aún para dar cita muchas veces me dicen que solo se dan en las madrugadas y tengo que hacer filas y cuando llego a esas filas muchas veces no hay o tengo que llegar en algunas otras oportunidades a que me den una cita que dice que está para dentro de cuatro años bueno nos dábamos cuenta que todo ese proceso que le estoy contando también no se documenta no se documenta en la institución entonces dígame usted nosotros nos preguntábamos ¿cómo si no se documenta? ¿cuánta es la referencia que está saliendo de todos nuestros centros cómo documentan cuáles llegaron a su final? porque yo por ejemplo me recuerdo que más de una cita que me dieron de cuatro años y todavía no volví o en algunos casos ni siquiera fui a sacar la cita porque no encontraba la oportunidad para sacarla entonces no se documenta pero más grave que eso que sí lo dije y lo dije con toda propiedad ¿cuántas de esas personas que por ignorancia o por no encontrar otra forma y por no tener los recursos para ir a pagar un especialista se murieron los familiares no está documentado y entonces eso es algo que estamos pidiendo pero también entonces nos llevó como inquietud a pedir al CENDEIS que es la institución en la caja encargada de la formación de los especialistas que nos dieran una explicación qué es lo que pasaba con los especialistas o que si ellos tenían datos referentes a cuántos especialistas habían realmente trabajando en la caja actualmente y cuántos eran los que se estaban necesitando realmente y en qué lugares del país entonces fue impresionante del CENDEIS recibir varias cosas una de ellas es que por ejemplo la caja es la que tiene que pagar por toda la formación de especialistas es la única institución ¿verdad? y que sólo hay prácticamente un oferente a nivel país para la formación de sus especialistas se llama Universidad de Costa Rica porque la otra universidad que está que tiene autorizaciones para especialidades que es la UCIMED sólo tiene dos especialidades o sea que es una oferta que no le dice nada al país bueno entonces nos dimos cuenta que también la caja pese que es la que tiene que hacer la contratación ¿verdad? entonces llama y pide candidatos pero la caja no escoge una vez que se presentan los médicos oferentes ¿verdad? porque es un requisito para llegar a especialidad ser médico entonces la caja hace la convocatoria o llama para que la gente llene sus requisitos y resulta que entonces es un tribunal o sea la parte de la Universidad de Costa Rica o de los nuevos profesores el que hace la escogencia de los candidatos curiosamente no hemos encontrado una explicación que nos diga cuánto cuánto digamos realmente tienen estos especialistas de compromiso para llenar la necesidad en las especialidades que la caja necesita porque creemos que aún la escogencia misma tiene entre sí porque muchos de estos señores que son profesores trabajan con la caja del seguro social pero otra vez trabajan con hospitales privados y trabajan algunos muy pocos con la Universidad de Costa Rica y otros también trabajan con las universidades privadas y entonces ahí convergieron intereses de diferentes fuentes que no son los de la caja entonces ese proceso de selección no está garantizado actualmente y creímos como conjunción que tengamos de esto que es una de las propuestas que estamos nosotros dentro que deben reformarse entonces sí claro que sí un artículo de la ley que le da la potestad al Ministerio de Salud de ser como ente rector de la salud y creemos que sea el Ministerio de Salud que tenga que tener realmente en sus manos por lo menos la dirección de toda esta escogencia de los candidatos a ser formados como especialistas para que haya una transparencia más amplia ese es un punto pero también nos dimos cuenta de una cosa interesante usted sabía que en el 2013 se firmó a raíz de una huelga de los internos un convenio donde la caja ¿verdad? es la que paga la formación de esos estudiantes sea que la especialidad dure 5, 6 años 4 años lo que sea y estos médicos solo se comprometen a reintegrarle a la caja un 8% depositándolo precisamente creo que es una cuenta de esta institución de COPECaja ¿verdad? un 8% del costo en forma anual ok eso nos diría que en un plazo de 5 años el máximo que recupera la caja sería un 40% ok en el momento en que se gradúa la persona puedo decir me voy recién el contrato que en la caja y me voy y me voy para un hospital privado donde me da la gana o no voy donde la caja me mande y ahí cóbrese lo que está punto así y eso le está pasando creo que hace unos pocos meses y hoy en la prensa que algunos especialistas de la caja estaban renunciando lo que me parecía que también eso es una presión que no es necesaria establecerle a las cegueras de nuestro país entonces la conclusión que nosotros tenemos es que alrededor de este tema que ya se viene manejando en el país desde hace casi cerca de 30 años ¿verdad? y en la que incluso en el 2015 hubo un foro que se estableció donde participaron el presidente ejecutivo de la caja el ministro de salud gente de la presidencia participó de la universidad de Costa Rica el director de las maestrías de la universidad de Costa Rica que por cierto dijo en ese momento que la universidad había formado que en el país había formado muchos especialistas que si no los tenía la caja que ese era el problema de la caja así pero que bien y que no creía conveniente formar más y entonces verá que estoy hablando en el 2015 y todo lo que se habló en eso ha sido así como lo dicen los chicos cruda y llanamente pura baja porque lo cierto del caso es que nos han engañado a nosotros porque entonces uno ni le permiten a la caja tener los especialistas que va a tener y en los lugares que va a tener de acuerdo a las necesidades de la población pero no es grave a eso que la caja mismo porque nosotros lo pedimos por escrito hace un par de meses o un poquito más y el departamento de atención de la lista de espera nos contestó bueno que iban a empezar con ese estudio para saber cuán es la demanda real que hay por cada una de las especialidades de cada una de las áreas bueno no lo saben cuántos especialistas se necesitan que aparte del país no lo saben tampoco entonces cómo pueden aportar una solución ahí nos parece muy poco serio y entonces nosotros estamos pidiendo alrededor de este tema así y esperamos el viernes tener ya la votación concreta en que pedimos entre otras cosas que la única forma para solucionar esto es que se decrete o sea que la junta directiva de la caja le pida a la presidencia de la república una declaratoria de emergencia alrededor de este tema y también que se establezca una línea conjunta de trabajo con la asamblea legislativa y con otros órganos porque significa aún reformas a entes que están fuera de la caja cito el caso concreto del colegio de médicos cirujanos que habría que reformar dos artículos de ley el ministerio de salud que le el artículo que él comenté de ley pero también al conesub y entonces se escapa la caja pero yo creo que ya nuestra población no quiere que le engañen más alrededor de este tema y necesita como usted lo dijo anteriormente y es lo que venimos nosotros luchando por Dios no queremos más hablar ni más estudios ni más pantomimas de ninguna especie lo que necesitamos son soluciones simples llanas y puras y nosotros la verdad que estamos demostrando con nuestro trabajo voluntario en nuestras comunidades que tenemos muchas posibilidades de ayudar y si nos dejan podemos también ayudar a construir ¿verdad? pero que necesitamos también que están trabajando en el área de cañas igual anda Vangaris igual andamos otros en nuestro país en estos momentos a través de las juntas de salud y los comités auxiliares estamos trabajando en el país en forma voluntaria como unos 3.500 miembros de la propia comunidad ahora nosotros mayormente también tenemos chat tenemos páginas ¿verdad? en nuestras comunidades y si es necesario esto llevarlo a otros niveles en el que haya respuestas llamadas directas de las comunidades a través de otros mecanismos pues estamos yo creo que sí estamos dispuestos a llevarlo si fuera necesario pero yo espero que haya muy buena voluntad de todas nuestras autoridades para atender este clamor de todo nuestro pueblo muchas gracias muchas gracias a usted